Fue bonito mientras duró, la triste historia de Windows Phone. Si quieres conocer las razones por las que uno de los tres sistemas operativos móviles más populares a nivel mundial fracasara, quédate a ver este vídeo. Comenzamos en 3, 2, 1... Hola a todos los que ven este vídeo en el que, como habrán leído en el título, hablaremos de las principales causas por las que Windows Phone barra Windows 10 Mobile fracasaron en su intento de ser uno de los tres principales sistemas operativos más utilizados a nivel mundial, siendo superado y destruido por Android y iOS. Como primer punto hablaremos de lo que yo considero más importante si nos referimos al fracaso no sólo de este sistema operativo, sino de cualquier tecnología en general, el momento en el que es lanzado. Como ya muchos deben de saber, Microsoft es una empresa que siempre ha centrado todos sus esfuerzos, o al menos la mayoría, en el desarrollo de software, sobre todo en cuestión a Windows se refiere, ya que prácticamente desde su lanzamiento, este sistema se hizo popular entre los diferentes fabricantes, no sólo por su entre comillas bonita interfaz, sino por la facilidad de instalarlo en cualquier dispositivo. Pues bien, esta misma filosofía la trasladaron a su sistema operativo móvil, en aquel entonces, a principios de este siglo, llamaron Windows Mobile. Todos los dispositivos que decidieron adoptar esta nueva plataforma móvil de Microsoft tuvieron un relativo éxito en el sector empresarial, dada su compatibilidad con el sistema de escritorio, tanto así que en un momento dado alcanzaron la importante cifra de 16% de cuota de mercado, teniendo competidores tan poderosos en el momento como Symbian o BlackBerry OS. El mercado se mantuvo más o menos igual por algunos años, hasta que pasó lo inimaginable. Apple lanzó su primer smartphone al mercado, el dispositivo que cambiaría el concepto de celular inteligente, el iPhone, el cual no sólo traía consigo un increíble y revolucionario diseño, sino que estaba acompañado de un sistema operativo adaptado para pantallas táctiles, intuitivo y mucho más atractivo que cualquier otro smartphone, iPhone OS, el cual más tarde se convertiría en iOS. Un año después, Google reaccionó a la movida de Apple en el mundo de los sistemas operativos para smartphones con el lanzamiento de Android, el cual, a diferencia de iOS, era muchísimo más abierto y permitía su instalación en prácticamente cualquier dispositivo de cualquier fabricante. Y entonces se preguntarán, ¿qué hizo Microsoft al respecto? Tic, tac, tic, tac. Eso es, lo adivinaron, no hizo absolutamente nada. Y bueno, así siguieron las cosas por prácticamente 5 años, con Android subiendo posiciones como sistema operativo móvil más popular, iOS y los iPhone en general vendiéndose por millones, un Symbian y BlackBerry OS volviéndose obsoletos y cada vez menos utilizados, hasta que Microsoft decidió hacer algo al respecto, aunque como casi todo lo que hace, muy pero que muy tarde. Anunció la siguiente evolución de Windows Mobile 6.5. Windows Phone 7. Este nuevo sistema operativo, si bien tenía una filosofía social muy atractiva, una interfaz moderna e intuitiva, carecía de algo que Android y iOS sí tenían. Una tienda de aplicaciones con, bueno, aplicaciones. Este fue y es y seguirá siendo el talón de Aquiles de cualquier equipo con Windows Phone barra Windows 10 Mobile, la falta de interés por parte de los desarrolladores que lleven sus aplicaciones a un sistema operativo que llegó tarde y que por lo tanto no tiene una gran cantidad de usuarios que lo respalden. Y se preguntarán, ¿cuál es el cuarto motivo principal por el cual fracasó nuestro amado Windows Phone? Pues la respuesta es muy pero que muy sencilla, pero a la vez algo complicada. Y es que el tercer motivo por el cual fracasó Windows Phone es el mandato de Satya Nadella. Para los que no lo sepan, este señor es el actual CEO de Microsoft, el mandamás de una de las empresas más importantes a nivel mundial. Pues bien, él nunca estuvo de acuerdo con nada relacionado a Windows Phone. Incluso, desde antes de ponerse al frente de la empresa, en sus propias palabras, dijo que él no sabía que pintaba a Microsoft haciendo teléfonos teniendo a dos grandes contrincantes como Android y iOS ya en el mercado. Por tal motivo, no quiso impulsar la plataforma ni en cuestión de marketing ni en ninguna otra. Tal fue su odio hacia su propia plataforma, que inclusive me atrevo a decir que en las reuniones con ejecutivos inversionistas, al hablar de Windows Phone, pensaba, esto no tiene ningún futuro, hagan que vaya tirano para adelante y ya, que se muera sola. Y al final es lo que hizo, lanzaron Windows 10 Mobile con serios problemas de rendimiento, falta de firmware, pensado para los dispositivos más antiguos, un catálogo de actualizaciones muy limitado y una cantidad tan irrisoria de aplicaciones y juegos que incluso a día de hoy me da algo de vergüenza. Y bueno, esta es mi opinión acerca de lo que pasó con Windows Phone y Windows 10 Mobile. No quiero que ningún fanboy para este sistema operativo crea que lo que estoy diciendo es la verdad absoluta, para nada. Cada quien es libre de opinar lo que quiera, pero después de analizarlo y ver la trayectoria del sistema operativo que el día de hoy dejo de utilizar, he llegado a esta conclusión. Fue bonito mientras duró, nunca mejor dicho. Y bueno, hasta aquí llegó el video de hoy, espero que les haya parecido interesante, si es posible dejen en la caja de comentarios por qué creen que fracasó Windows Phone barra Windows 10 Mobile y si están o no de acuerdo con lo que he mencionado a lo largo de todo este video. Yo y Windows Phone, o mejor dicho, el difunto Windows Phone, somos Insider Geek. Nos vemos en próximos videos. Adiós.